Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas Hoy te voy a aclarar cuál de las dos cositas nuevas está más fuerte El robot o las armas, comenzamos con las armas para que sepas de qué van 500 metros 500 metros bastante de distancia, un tiempo de recarga casi como una magnum Esto es como una magnum y tiene como una habilidad especial o un mecanismo especial Hace daño, luego en el segundo disparo aumenta 110 y en el tercero 400% Así funciona esta arma y por eso es que hace daño y de repente puff, hace un mega daño Es un arma que parece que está súper súper chetada, necesito que veas el video y me digas al final Cuál de las dos cosas, las dos cosas están más chetadas Yo probé por separado la funcionalidad de cada uno y también juntos Acá tengo este robot que tiene múltiples habilidades, pero te lo voy a resumir Hace un dash, lanza un rayito que aplica pulso electromagnético al enemigo Aparte de eso, del dash, enciende un force field, un escudo como quien dice, el que tiene el seraf Y si lo mezclas con esta vaina, puedes traspasar escudos después de cada habilidad Usas la habilidad, tienes traspasar escudos 5 segundos Ok, hoy voy a mostrar dos gameplays al mismo tiempo ¿Pero por qué lo hago? Porque en uno tengo al robot, así como te lo mostré Y en el otro tengo al Kepri con las armas nuevas Y te voy a explicar todo lo que me di cuenta Para que tú me digas Si o no, así que ten ahí atención En el mapa Shenzhen, en la ciudad Utilizo robot nuevo Y ojo, los enemigos son Liga Expertos y Maestros Algunos son MK2 y MK3 y los otros son nivel 9 y 10 En el otro lado, en Dresnov, en la nave de caída Todos los enemigos son de buen nivel Yo me puse a revisarlos después Son MK3, es un clan conocido, el ZOO Clan chetado, full angle, full todo Ahí utiliza el Kepri y las armas nuevas El Kepri lo tengo con el piloto Otto Y ya te voy a ir explicando todo Déjame darle play Para que te vayas vacilando todo Ok Las armas Las armas están fuertes Sí que sí están fuertes Pero si te das cuenta En el gameplay, sí En el gameplay del Kepri Te vas dando cuenta Que son bastante letales Pero como me estoy enfrentando A gente MK3 Gente con buenos drones Y gente con pilas de energía ¿Qué sucede? Casi siempre en el tercer disparo Puff Activo el escudo del drone Tienen buenos drones Buenos microchips Y te das cuenta Que me toca retroceder Múltiples veces Para evitar Que me destruyan No defiendo bien balizas Sí En este gameplay No jugué muy bien Del otro lado Con el robot Tengo las armas también nuevas De la Actualización pasada Que tienen un efecto Bastante destructivo Y cada vez que hago dash Tengo rompe escudos Sí, hago dash Tengo rompe escudos Así que puedo matar muy fácil A todo el mundo Ese robot De verdad Que en los mapas pequeños Es una locura Disparas Te escondes Disparas Te escondes En cambio Estas armas Las del Kepri Campeas Donde te lleguen Dos Tres enemigos Adiós Con tu robot Ahora ¿Cuál sentí yo fuerte? Sí Como yo Casi siempre Les doy Gameplays Contra gente Súper fuerte A veces no me sale Gente súper fuerte Entonces Yo les aclaro Al final de las batallas Les muestro El nivel De las cuentas Para que tú Aclaves la duda ¿Eso está fuerte O no está fuerte? ¿Sí? Cuando yo siento Que con algo Destruyo muy fácil A la gente En Full MK3 Me doy cuenta Que eso está fuerte Pero no me dejo guiar Por los enemigos Que me salen De nivel 9 y 10 Porque acá La primera pregunta Déjame en los comentarios ¿Acaso todo lo nuevo No mata fácil Si es MK3 Y el enemigo Es nivel 9 y 10? Y otra pregunta ¿Acaso todo lo nuevo No mata muy fácil O no destruye muy fácil A lo viejo? Entonces Opinión personal De pinceladas El robot Es el que está Desbalanceado El robot Mata a todo el mundo Con cualquier arma ¿Sí? Debido a que Tiene rompe escudo El tiempo que carga De la habilidad De los saltos Son 10 segundos Pero tiene 5 Entonces prácticamente Si sabes utilizar Las 5 habilidades Vas a tener habilidades Todo el tiempo Una locura Porque vas a Traspasar escudo Todo el tiempo Prácticamente El de meter Para su casa Otra vez En liga campeón ¿Quién va a utilizar El de meter Otra vez? Ya Tenía otra vez vida ¿Por qué no va a usar? Nadie ¿Sí? Ejemplo Te doy un ejemplo El Tifon Para su casa El Mars Posiblemente Para su casa Y así sucesivamente Todo lo que tenga escudo A Aegis Algún tipo Algún tipo de escudo Puff Para su casa Te hablo más que todo De campeón Pero funciona lo mismo En liga experto Porque es igual de letal ¿Sí? Ahora las armas Como te das cuenta Dime tú Si estoy matando Mil personas En el gameplay De Shenzhen Destruí 15 jugadores En el otro gameplay No fue así Y ahí está la diferencia A mí me parece Que lo que está Súper desbalanceado Son los tiempos De recarga Del robot Este Dash ¿Sí? De verdad que está Súper desbalanceado 10 segundos Es como que vas a tener La habilidad Todo el tiempo Y mi opinión Es que eso Ese robot Si lo mezclas Con las armas nuevas Obviamente Que es un desbalance Total Porque vas a tener Prácticamente rompe escudo A cada instante En 5 segundos Disparas Dos veces A estas armas ¿Sí? Prácticamente dos veces Ahora El piloto Otto Que se lo tengo A que El piloto Otto Aumenta El radio Perdón El radio No La frecuencia Del disparo ¿Sí? Se me olvidó La palabra técnica Pero Hace que dispare Más rápido Entonces Solución sería Que el Otto No funcione Con esta arma Porque hace mucho daño No es como una Magnum Que no aumenta el daño ¿Sí? No es como una Taran Que tampoco va a aumentar El daño Entonces Mi opinión sería Que Pixonic No deje que El Otto Buffee A esta arma nueva ¿Sí? Eso sería una solución A pesar de que tengo A Otto En este Kepri No lo sentí Tampoco Súper fuerte Mira cuántas veces Cuántas veces Se activan Los microchips De los drones ¿Sí? El escudo Ahora Obviamente Que si me sale Un Orochi Lo mato fácil Es otro factor Que también Quiero que tú veas Los enemigos Son fuertes Seraph Angler Kepris Kepris Fenrir Vainas súper Chetadas ¿Sí? Y sabes que están Chetados Porque no mueven Un Fenrir Que se mueva Con tres disparos De esto Es un Fenrir Nivel 9 O 10 Quizás Sin pilas de energía Bueno gente Espero que esto Te ayude Más o menos A tener una opinión Me parece Que lo que está Súper desbalanceado En sí Es el robot Que mata Todo el mundo Con cualquier tipo De arma Me parece Que ahí está El desbalance Estas armas Sí están Fuertes Pero en Liga Campeón Los enemigos Son fuertes El otro problema Es que Hay gente Que baja de Liga A Ligas más bajas Y va a utilizar Estas armas Matando a todo el mundo Pero no va a ser Tan letal Esas armas Si no tienen A este robot Si tienes un Drone que te defienda No va a ser tan letal Pero si bajan Más de Liga A Liga Plata Obviamente que va a matar A todo el mundo Pero en Liga Plata Hasta te matan Con un Tiffon MK3 Con Tarant Si Entonces es una cuestión De mediológica Mi veredicto Es que el juego Debe cambiarle El tiempo de recarga A ese robot Que es el que Causa el desbalance Total Yo sentí Mucho más Preocupante El Mars Ejemplo El Mars Mucho más preocupante Que estas armas Siento el Seraph Mucho más preocupante Que estas armas Y el otro detalle De estas armas Es que son ligeras No le va a quedar A todo el mundo Si No No la vas a poder usar En todos los robots Lamentándolo mucho Y acá tengo El gameplay Que te mostré Al principio Con el Kepui Porque era lo más fuerte Lo que más aguantaba Para probar Si Los otros robots Que puse por allí El Blitz Me lo mataban muy fácil Entonces dije Bueno Voy a probarlo Con algo súper chetadito Un súper tanque Para ver si Estas armas Puedo hacerme mucho daño Terminé haciéndome Bastante daño Pero también Utilicé otros robots Que me ayudaron A cumplir Ese objetivo Cuando utilicé solamente El Kepri En varios gameplays Me dice 3, 4 millones Pero yo me he hecho 8 millones Y 17 kills Con el Mars Solo con un Mars Entonces Es una cuestión De que todo lo nuevo En sí Está destruyendo A lo viejo Hay que tener eso en mente Pero lo que más me preocupa Es Este robot Nuevo Que prácticamente Va a tener Esa habilidad A cada instante Si Infinita Prácticamente Para mí es infinita Si sabes utilizarla Como la utilicé yo En este video Vas a tener Habilidad Todo El gameplay Hasta que te lo maten ¿Sí? Ahora Es fácil de matar Es bastante fácil De matar Un Siren Te mata Con Smoot Te destroza Te paraliza Entonces Digamos que En ese aspecto Está bien balanceado ¿Sí? No es como El Seraph Que parece un tanque Extrañamente ¿No? Este sí está fácil Que lo maten La habilidad Es la que está Mal balanceada ¿Sí? Y Mezclándolo Con las armas nuevas Es una locura Es una locura Pero a pesar Pero a pesar de eso Créeme acá Aquí está Amigo Pinceladas Te dice Que si te sale gente Full MK3 Y te persigue Y te hacen focus Te lo matan Súper Súper fácil Bueno gente Espero Espero que esto Te haya quitado La duda De las dos cositas Porque bueno Vi demasiados comentarios En Facebook Por allí En Reddit Y dije Bueno Voy a hacer un video Para que te des cuenta De lo que verdaderamente Está desbalanceado ¿Sí? Ya se acabó La otra batalla Que fue un clan Déjenme darle Por aquí Play otra vez Ok Esta ya Que está corriendo Vamos a ver Que al final Fíjate que es un clan Gente de Full MK3 Y te vas viendo Que por aquí hay gente Que es MK2 Esta es un Tanker ¿Sí? Prácticamente va bajando De liga Quizás pierde mucho No sé Pero fíjate Este es Liga Experto Tiene muchas cosas De MK3 Quizás no tiene Pilas de energía Quizás no se desmanco Pero fíjate Que el robot Destrozo A toda esa gente Aquí hay alguien De Liga Experto Fíjate Este es Nivel 9 Eso lo mató Con cualquier cosa Y Este Otro nivel Bueno este Claro que es el mismo Que te mostré Nivel 8 y 9 Entonces Ese es el impacto Verdadero Hacia los enemigos ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que está más chetado? ¿Las armas? ¿O El bendito Robot? Lamentándolo mucho La mezcla Está chetada Pero a mí me gustó más Usarlo con las armas Estas Nuevas Las del evento pasado Las que son misiles Así La claw Y esas armas Talón Esa vaina Porque hace muchísimo Daño Muchísimo Daño Y puedes defender Balizas En cambio Con las otras armas Se te acercan Y para tu casa Pase amor gente Se les quede muchísimo Bye bye ¿Qué piensas tú?